La música no solo corría por sus venas, sino que se convirtió rápidamente en su refugio y forma de expresión. Barry, Robin y Morris que verán como cualquier otro grupo de niños, excepto por una diferencia crucial, cuando cantaban juntos, creaban una armonía tan perfecta que parecía mágica. Desde el principio, el potencial de los hermanos era evidente, aunque el camino hacia la fama estaba lejos de ser sencillo. A finales de los años 40, la familia Heap decidió mudarse a Manchester, donde los jóvenes comenzaron a interesarse más seriamente en la música. Sin embargo, fue en Australia, a donde se trasladaron en 1958, que el sueño de convertirse en estrellas musicales empezó a tomar forma. En las oleadas costas de Brisbane, los hermanos Heap formaron su primera banda y comenzaron a tocar en pequeños escenarios locales. Pronto, empezaron a ganar notoriedad en la escena musical australiana. Fue aquí donde los Bee Gees, aún adolescentes, lanzaron su primer éxito local, Specs & Spacks. Esta canción capturó la atención de las emisoras de radio y puso a los hermanos en el mapa musical de Australia. Pero a pesar del éxito, Barry, Robin y Maurice sabían que si querían alcanzar el estrellato internacional, debían mudarse nuevamente, esta vez al centro del mundo de la música pop, el Reino Unido. La mudanza a Inglaterra en 1967 marcó un punto de inflexión crucial en sus vidas. A partir de este momento, su destino estaba a punto de cambiar de manera dramática. Pronto estarían trabajando con uno de los managers más influyentes de la industria musical, pero lo más importante estaba por venir, un éxito internacional que superaría todas las expectativas. La llegada de los Bee Gees a Inglaterra en 1967 fue como un renacer. Apenas unos meses después de instalarse en su nueva ciudad, conocieron al manager Robert Stegwell, quien no sólo vio el potencial de los hermanos, sino que también reconoció su capacidad para crear melodías inolvidables y armonías únicas. Bajo la dirección de Stegwell, los Bee Gees firmaron un contrato discográfico con Polydor Records en el Reino Unido y Arco Records en los Estados Unidos, lanzando una serie de sencillos que rápidamente capturaron la atención del público. Uno de sus primeros grandes éxitos fue New York Manning Disaster 1941, una canción que intrigó a las audiencias con su misteriosa letra y la armonía vocal tan característica de los Bee Gees. Con este tema, lograron lo que muchos artistas sueñan, colocarse en las listas de éxitos tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Pero no se detuvieron ahí. Siguieron lanzando éxitos como The Love Somebody, una balada soul que fue escrita originalmente para Ores Radden, pero que al final se convirtió en una de las canciones más emblemáticas del grupo. La canción trata sobre la vulnerabilidad de amar a alguien que no siente lo mismo, y la tristeza que surge de esa desconexión emocional. Originalmente escrita por Barry y Robin Gebb en 1967, se convirtió en uno de los grandes clásicos del grupo y ha sido versionada por numerosos artistas debido a su temática universal sobre el amor. Con el álbum Bee Gees, primero, los hermanos demostraron su versatilidad musical. Temas como Holiday, la cual trata sobre la melancolía y la reflexión personal. La letra evoca sentimientos de tristeza y nostalgia, hablando de alguien que se siente desconectado del mundo que lo rodea, como si estuviera en un feriado o un estado de pausa emocional. Y luego lanzaron la canción Massachusetts con la que consolidaron su posición en la escena musical. Sin embargo, más allá de su éxito comercial, los Bee Gees empezaban a ganar una reputación como compositores excepcionales. Sus letras eran profundas, melódicas, y sus arreglos vocales no se parecían a nada que el público hubiera escuchado antes. A medida que avanzaba la década de los 60, parecía que nada podía detener el meteórico ascenso de los Bee Gees. No obstante, a pesar de los éxitos, surgieron tensiones dentro del grupo. Las luchas internas y las presiones de la fama empezaban a hacer mella en los hermanos, lo que llevaría a una de las etapas más difíciles de su carrera. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que esta crisis sería el preludio de una transformación inesperada y brillante. A principios de los años 70, la fama que los Bee Gees habían construido con tanto esfuerzo comenzó a tambalearse. A pesar de sus éxitos iniciales, la dinámica entre los hermanos empezó a desmoronarse. Las diferencias creativas y personales llevaron a la separación temporal del grupo en 1970. Robin, sintiéndose relegado, dejó la banda brevemente para iniciar una carrera en solitario, mientras Barry y Maurice intentaban mantener a flote el legado de los Bee Gees. Aunque ambos lados tuvieron un éxito moderado por separado, estaba claro que algo faltaba. Juntos eran imparables, separados, parecían haberse perdido en el caos de la industria musical. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el deseo de trabajar en conjunto nunca desapareció del todo. Después de varios meses de incertidumbre, los hermanos decidieron dejar atrás sus diferencias y reunirse. El resultado fue un cambio drástico en su estilo musical, que pasó de las baladas melódicas y el pop barroco que los había hecho famosos, a un sonido más rítmico e influenciado por el soul y el funk. Esta reinvención sería clave para su futuro éxito. Fue en este contexto que los Bee Gees comenzaron a experimentar con un sonido más bailable y moderno, que incluiría el uso prominente del falsete de Barry Gibb, un sello distintivo que pronto los definiría. Su álbum Benchors de 1975 fue un punto de inflexión. Con éxitos como Jab Talken, esta canción habla de la deshonestidad en las relaciones y las falsas promesas. En la canción, el narrador se da cuenta de que la persona a la que ama ha estado hablando con engaños, lo que significa que ha sido deshonesta o manipuladora. Con un ritmo funky y pegajoso. Esta canción marcó el comienzo del estilo disco de los Bee Gees y los llevó al éxito en esa era. También, con la canción, Nights on Broadway, el grupo demostró que podía adaptarse a las tendencias cambiantes de la música sin perder su esencia única. Lo que nadie sabía entonces era, que este nuevo sonido prepararía el terreno para el fenómeno global que estaba por venir. La crisis había sido el catalizador de su evolución musical, y la reinvención fue su respuesta a un mercado que exigía constante innovación. Ahora, con un sonido más fresco y renovado, los Bee Gees estaban listos para dominar la década de los 70 de una manera que ni ellos mismos podían haber anticipado. Su próxima aventura los llevaría al centro del fenómeno disco, un lugar del que se convertirían en los máximos exponentes. A mediados de los años 70, el mundo estaba cambiando, y con él, la música. Mientras los Bee Gees se reinventaban, una nueva ola musical comenzaba a gestarse en los clubes nocturnos de Nueva York, el disco. En 1977, ese sonido estalló en la cultura popular de la mano de la película Saturday Night Fever. Lo que muchos no anticipaban era que los Bee Gees se convertirían en los líderes indiscutibles de este fenómeno global. Todo comenzó cuando Robert Stegwood, el manager de los Bee Gees, les pidió que contribuyeran con algunas canciones para la banda sonora de una película que protagonizaría John Travolta. Sin pensarlo mucho, los hermanos escribieron algunos de sus futuros éxitos en una sola tarde, sin saber que esas canciones definirían una generación, entre estás, estallin', alive. La canción habla sobre la lucha por seguir adelante a pesar de las dificultades de la vida urbana y los desafíos personales. Con un ritmo vibrante y su distintivo estilo disco, la letra refleja el espíritu de perseverancia, tratando temas como la presión social y la superación de obstáculos. Seguido de la canción Night Fever, lanzada en 1977 y que describe y captura la energía y el ambiente vibrante de la vida nocturna durante la era disco. La canción habla sobre la emoción y la euforia que se siente al salir a bailar y disfrutar de la música en la noche. Le siguieron otros éxitos como How Deep Is Your Love, la cual es una balada romántica que explora la intimidad y la profundidad del amor en una relación. La letra expresa la necesidad de conexión emocional y la búsqueda de seguridad y confianza entre dos personas. Con un tono suave y melódico, la canción aborda temas de vulnerabilidad y devoción, preguntando hasta qué punto la otra persona está dispuesta a amar y comprometerse. La canción Mordano Woman, una de las joyas de los Bee Gees, se convirtió en un elemento esencial de la banda sonora de Saturday Night Fever, llevando la película a lo más alto de las listas de todo el mundo. Esta balada romántica, con su melodía envolvente y letras emotivas, captura la esencia del amor verdadero y la conexión emocional entre dos personas. Mientras la película narra la vida vibrante y las noches de baile de Tony Manarro, interpretado por John Travolta, Mordano Woman se convierte en el himno perfecto que complementa su búsqueda de amor y sentido. Con su mezcla única de disco y sentimientos profundos, la canción no sólo contribuyó al fenómeno cultural de la película, sino que también consolidó el legado de los Bee Gees como uno de los grupos más influyentes de la música. Los Bee Gees pasaron de ser una banda popular a convertirse en íconos globales. La era del disco estaba en su apogeo, y los Bee Gees eran sus principales embajadores. Las discotecas de todo el mundo no dejaban de tocar sus temas, y el falsete de Perry Gep se convirtió en la voz característica del género. Canciones como You Should Be Dancing visibilizaron su extraordinaria voz. Sin embargo, como toda moda, el disco tuvo su declive. A finales de los 70, el disco Backlash comenzó a tomar fuerza en Estados Unidos, con críticos y movimientos que buscaban derrumbar la hegemonía del género. A pesar de la creciente oposición, los Bee Gees seguían disfrutando de su éxito monumental, pero sabían que el final de esta era estaba cerca. Pronto tendrían que adaptarse una vez más a los tiempos cambiantes, como lo habían hecho antes. Mientras el fenómeno disco comenzaba a desvanecerse, los Bee Gees se preparaban para enfrentar una nueva década con nuevos desafíos. Cuando los 80 llegaron, el panorama musical cambió radicalmente. El disco, que había dominado los últimos años de la década anterior, comenzó a ser visto como un género pasado de moda, y las ventas de discos y popularidad de los Bee Gees empezaron a declinar. Los ataques al género, como la infame noche de demolición disco en 1979, marcaban el fin de una era. Para muchos, el disco estaba muerto, y con él parecía que la época dorada de los Bee Gees también llegaba a su fin. A pesar del declive del disco, los hermanos no se quedaron de brazos cruzados. Decidieron aprovechar su habilidad como compositores y productores, y pronto comenzaron a escribir y producir éxitos para otros artistas. Fue durante este periodo que colaboraron con Barbara Streisand en su álbum Guilty de 1980, que incluyó el éxito Woman in Love. Esta canción, escrita por Barry y Robin, demostró que los Bee Gees aún tenían el toque mágico para crear éxitos, aunque ya no lo hicieran bajo su propio nombre. Además de Streisand, colaboraron con otros grandes artistas como Dionne Warwick, Kenny Rogers y Diana Ross quienes lograron éxitos con canciones escritas por los hermanos hip. Esta última con la canción Chain Reaction. Aunque los Bee Gees ya no dominaban las listas como antes, su influencia seguía presente a través de la música que creaban para otros. A mediados de los 80, los Bee Gees intentaron regresar al frente de los escenarios con su álbum ESP de 1987, que incluyó el éxito You Ain't Again. Pero la acogida no fue la misma que en su época disco. Sin embargo, la canción logró alcanzar el número uno en el Reino Unido, lo que demostraba que, aunque ya no dominaban el mercado estadounidense, los Bee Gees seguían siendo un pilar en la música pop internacional. La década de los 80 fue una etapa de transición, donde los hermanos demostraron su capacidad de adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Paralelamente al éxito de los Bee Gees, su hermano menor, Andy Gep, también alcanzaba la fama como solista. A finales de los años 70, Andy se convirtió en una estrella por derecho propio, con éxitos como I Just Want To Be Your Everything y la canción Shadow Dancing En la letra, el narrador expresa su deseo y anhelo por su pareja, describiendo momentos de intimidad y la alegría de estar juntos. La imagen del baile en la sombra simboliza la unión profunda que comparten, así como la pasión que sienten el uno por el otro. Con su melodía pegajosa y su ritmo disco, la canción captura la esencia de la época, esta canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de hip, resonando con aquellos que celebran el amor y la conexión en sus relaciones. Aunque no formaba parte oficial de los Bee Gees, Andy estaba claramente influenciado por el estilo de sus hermanos y había heredado el talento musical de la familia. Sin embargo, a pesar de su éxito, Andy comenzó a luchar con problemas personales desde muy temprano en su carrera. La presión de la fama, combinada con una vida llena de excesos, lo llevó a desarrollar una peligrosa adicción a las drogas. A medida que su carrera despegaba, su vida personal se desmoronaba. En 1982, su lucha contra la adicción y los problemas emocionales lo obligaron a retirarse de la música para intentar rehabilitarse. Trágicamente, Andy nunca logró recuperarse por completo. En marzo de 1988, poco después de cumplir 30 años, Andy Gepp falleció debido a problemas cardíacos agravados por su abuso de sustancias. Su muerte fue un golpe devastador para la familia Heap, especialmente para Barry, quien había sido muy cercano a Andy y había intentado ayudarlo a lo largo de los años. A partir de ese momento, la sombra de la tragedia siempre estaría presente en la historia de los Heap, afectando profundamente a sus hermanos y su música. La tragedia de Andy dejó una huella imborrable en la familia, pero los Bee Gees continuaron con su legado musical. En los años 90, los hermanos Heap decidieron regresar al estudio y lanzaron el álbum Still Waters en 1997. Este disco marcó un punto alto en su carrera después de años de relativo silencio. Canciones como Alone se convirtieron en éxitos, mostrando que, a pesar de los cambios en la industria musical, los Bee Gees seguían siendo capaces de conectar con el público. Ese mismo año, los Bee Gees fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento que consolidaba su lugar en la historia de la música popular. Este honor fue un testamento a su longevidad, talento y la influencia que habían tenido en generaciones de artistas y fanáticos. Fue un momento emotivo para los hermanos, quienes vieron cómo su legado era finalmente reconocido a nivel mundial. Los Bee Gees también realizaron una serie de conciertos durante los 90, lo que les permitió reconectar con sus seguidores de todo el mundo. Sus espectáculos en vivo eran una mezcla de nostalgia y renovación, con un público compuesto tanto por antiguos fans como por nuevas generaciones que descubrían su música por primera vez con canciones que fueron éxito como Nights on Broadway. El fin de los años 90 trajo una sensación de cierre en la carrera de los Bee Gees. A medida que el nuevo milenio se acercaba, los hermanos reflexionaban sobre su increíble trayectoria. Sin embargo, no sabían que la próxima década traería consigo nuevas pérdidas y desafíos. Lo que quedaba claro era que, después de décadas de éxitos, tragedias y reinvenciones, los Bee Gees habían dejado una marca imborrable en la historia de la música. El 12 de enero de 2003, el mundo de la música fue sacudido por la noticia de la muerte de Maurice Gebb. A los 53 años, Maurice falleció repentinamente debido a complicaciones tras una cirugía intestinal. Su muerte fue un golpe devastador no sólo para su familia, sino para los millones de fanáticos que los Bee Gees habían acumulado a lo largo de los años. Maurice no sólo era uno de los pilares del grupo, sino también el pegamento emocional que mantenía unidos a sus hermanos. A menudo descrito como el alma de los Bee Gees, su presencia era fundamental tanto en el escenario como fuera de él. Uno de los pocos éxitos que Maurice Gebb cantó en solo es la canción Hold Her in Your Hand. Su muerte dejó un vacío enorme en la vida de Barry y Robin, quienes sintieron que, sin Maurice, los Bee Gees ya no podían existir de la misma manera. Después de la muerte de Maurice, los Bee Gees anunciaron oficialmente que no continuarían como banda. Aunque Barry y Robin continuaron haciendo música por separado, la magia que los tres hermanos habían creado juntos se sintió irreemplazable. El mundo había perdido no sólo a un gran músico, sino a un ser humano carismático y querido por muchos. A partir de ese momento, Barry y Robin se embarcaron en proyectos individuales, pero el impacto de la pérdida de Maurice nunca se desvaneció completamente. Para los fanáticos, la muerte de Maurice marcó el final de una era dorada, y para los hip, fue el cierre de un capítulo lleno de éxitos, tragedias y una conexión profunda que sólo los hermanos compartían. El legado de los Bee Gees se mantuvo fuerte incluso después de la muerte de Maurice, pero el golpe final llegaría en 2012, con la muerte de Robin Gebb. Robin había estado luchando contra el cáncer durante varios años, y finalmente falleció el 20 de mayo de ese año a la edad de 62 años. Con su partida, el mundo perdió otra voz icónica, y para Barry, fue la pérdida del último de sus hermanos musicales. Con la muerte de Robin, se cerró el capítulo final de los Bee Gees como grupo activo. Sin embargo, el impacto de su música seguía vivo. A lo largo de su carrera, los Bee Gees vendieron más de 220 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia. Su influencia se extendió más allá del disco, influyendo en artistas de todos los géneros musicales y generaciones. Los tributos a Robin llegaron de todo el mundo, con artistas y fanáticos recordando su contribución única a la música. Robin tenía una voz excepcional que cautivaba al público cada vez que intervenía en cada canción de los Bee Gees, pero también en solitario como en la canción A Started A Job. Aunque los Bee Gees ya no existían como banda, su música seguía resonando con nuevas generaciones que descubrían su increíble catálogo de éxitos. El legado de los Heep estaba asegurado, no sólo por sus números en ventas, sino por la profunda conexión emocional que sus canciones habían creado a lo largo de los años, tal como lo demuestran canciones como Love is so right, lanzada en 1976. Hoy en día, Darry Geb es el último sobreviviente de los hermanos Heep, y aunque ha seguido haciendo música en solitario, el peso de la historia de los Bee Gees sigue siendo una parte fundamental de su vida. A lo largo de los años, ha rendido homenaje a sus hermanos en cada oportunidad que ha tenido, recordando a Robin, Maurice y Andy no sólo como compañeros de banda, sino como piezas esenciales de su vida. Darry ha continuado actuando y lanzando música, como su álbum en solitario Greenfields del año 2021, que reimaginó algunos de los clásicos de los Bee Gees en un estilo más country. El álbum recibió elogios tanto de la crítica como de los fanáticos, demostrando que, incluso después de tantas décadas, la música de los Bee Gees sigue siendo relevante y amada. El impacto de los Bee Gees en la música contemporánea es innegable. Artistas de todos los géneros han citado su influencia, y sus canciones siguen siendo versionadas y empleadas en la música moderna. Su capacidad para reinventarse a lo largo de las décadas, desde el pop barroco hasta el disco y más allá, los convirtió en pioneros en la música popular con canciones como Tragedy. Los Bee Gees continúan vivos no sólo a través de su música, sino en el corazón de sus fanáticos y en la historia de la música. La historia de los Bee Gees es una de triunfo, tragedia y, sobre todo, una muestra del poder duradero de la música para conectar generaciones con éxitos como Evacanta View. Si te gustó este video y quieres sumergirte aún más en el mundo de los grandes íconos musicales, te invito a suscribirte a nuestro canal. No querrás perderte nuestras próximas historias que traen aún más sorpresas. Comenta que parte de la historia de los Bee Gees te impactó más y ayúdanos a seguir construyendo esta increíble comunidad de amantes de la música. Y no olvides echarle un vistazo a uno de nuestros videos recomendados aquí en la pantalla. Seguro te encantará conocer más sobre cómo otras bandas legendarias que han dejado su huella en la historia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos el increíble legado de la música.